Y ahora vamos a hablar con Teresita Garbesi de su vida de todo un poco, que yo la sigo en las redes y, bueno, estoy un poco enterado de qué ocurre. Y ella también a mí, bueno, hace poco tiempo nos encontramos. Hola, Teresita, ¿cómo andás? Soy Macu. Hola, Macu, ¿cómo estás? Yo estoy bien. Lo de Teresita está bien, ¿no? Porque ya no... Bueno, no sé, acá me ponen Teresa. Para mí eso es siempre Teresita. No, bueno, es lo mismo. Está todo bien. Está todo muy bien. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Acá conversando. Vos sabés que cuando me preguntan, yo tengo este programa de radio y me preguntan, ¿qué haces? Converso. Yo, por ejemplo, estoy en Twitter. Recién le decía a una persona que, no, en mi presentación del día de hoy, yo tengo un Twitter bastante picante, un ex. No sé si picante. Si estás en Twitter, tenés que estar medio picante, si no, no existís. Y hablo mucho de política. Y hoy presentaba el programa y me di cuenta que no tenemos política. Entonces dije, bueno, estoy más político en X que acá y me encanta hablar con gente interesante. Bueno, entre otros, vos hoy. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Siempre les pregunto a mis invitados o a mis interlocutores o a la gente que habla conmigo que nos cuente un poco, porque de vos sabemos y sos reconocida desde hace muchos años. Pero contame un poquito de vos dónde naciste, cómo empezó tu carrera, tus amigas, qué estudiaste. Hablame un poco de vos. Bueno, a ver. Nací en Capital, de una familia que vos sabés que mi padre, mi abuelo, era el fabricante de Lagomarsino Garbessi, de los sombreros. Así que una familia... ¿Qué era Lagomarsino, perdón? ¿Qué era? Lagomarsino Garbessi era la fábrica de los sombreros. Lagomarsino Garbessi, que hoy se llama... Ah, sí, 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 sí. Bueno, en ese momento era Lagomarsino Garbessi, era de mi abuelo. Mi abuelo Garbessi. Garbessi, el papá de tu papá. El padre de mi padre, claro. Ricardo Garbessi, mi padre se llama Carlos Garbessi. Y resulta que él lo que hacía, era un gandhi, era un señor muy elegante, andaba con galeras, iba a la Colón y así, hacía las galeras, el mismo. Mirá, tenés a quién salir, ¿eh? Claro, por eso te digo que la parte esta de la moda, viene tal vez de alguna manera, siento que ahí, yo si bien no lo conocía a mi abuelo, pero vivíamos con mi abuela, la mujer, y teníamos una casa también muy linda, donde todos estaban muy bien vestidos, y cuadros pintados. Después la fábrica cerró y todo eso pasó a otro mundo, pero en algún momento de la vida había una cosa muy estética, y tal vez uno mamó algo de eso. Uno ha vivido eso, ¿no?, en la vida. Y bueno, nada, nací, como te digo, en Almagro, en la calle Rivadavia, y avenida La Plata. Uy, muy cerca de San Lorenzo. Bueno, mi hijo es de San Lorenzo, claro. Me imagino. Sí, sí, sí. Y bueno, después de eso pasaron 64 años, que es lo que tengo en el gimnasio, y en ese interés estudié comunicación en la boca, trabajé en utilísima, haciendo presentaciones, hice muchos desfiles, casi hasta mis 34 años desfilé, después... Háblame de tus generaciones y de tus amistades, porque tenés muchas amigas que son re famosas, aparte. Sí, sí, bueno, era una etapa bastante linda la nuestra de modelos, estamos hablando del año 78 hasta... Yo también empecé a trabajar en el 94, más o menos, como modelo. Y era una etapa donde al principio no había agencias, y Ricardo Pinheiro, de hecho, era compañero nuestro. Mirá, ni Pancho ni Ricardo estaban. No, no, Pancho también era modelo, eran modelos con nosotras, y después pusieron sus agencias, así que nosotras mismas nos juntábamos en alguna casa, la de Evelyn, o lo de Teté Custardón, lo que fuera, y organizábamos cuánto íbamos a cobrar. O sea, nos manejábamos nosotras. Eran el gremio, eran las gremialistas. Sí, más o menos. Nos autogestionábamos, y eso ha logrado que tuviéramos una amistad muy importante, una amistad donde nosotras, además de estar todo el día juntas, porque bueno, empezabas con un desfile a la mañana, sea para la prensa, después un o al mediodía, que generalmente tenía que ver con alguna beneficencia, y los de la tarde, que eran las presentaciones de las colecciones en el Alvear, o en el Hotel Plaza, o en el Sheraton, y los de Gino Bogani. Claro, ustedes se representaban a ustedes mismos, o sea, venía Gino Bogani y ustedes le decían, yo cobro, no sé, 100 pesos, y era así. Sí, nos llamaban a nosotros por teléfono a tu casa, y ahí ibas agendando los desfiles, y bueno, nada, y así fue la carrera. Qué locura, ¿no? Bueno, me haces pensar en toda esa época en donde no teníamos celular, no había nada, o sea, era una cosa increíble. No, increíble, increíble, y trabajábamos como bestias, pero hacíamos, te digo, tres desfiles por día, cuando no hacíamos revista para aquí, hacíamos vosotras, la revista Claudia, la revista La Nación, la revista Clarín, todo lo que era en moda, era un trabajo divino, divino, de ir de un lado para el otro, y como te estaba diciendo, somos muy amigas, porque claro... Pará, pará, te escucho perfecto, pero, no sé, hay por momentos que te me vas un poquitito y me pongo nervioso, no sé si estás hablando con un auricular o con algo, pero... No, no. Ah, ok. Pensé ahí entonces, no, no, entonces, pensé que por ahí estás con un auricular y no nos permitía comunicarnos bien, o escucharte bien. Bueno, cualquier cosa avísame. Ahí estás mejor, ahí te acercaste más, me parece. Puede ser. Bueno, no, y entonces... Vos sos periodista, vos sabés de esto, a la hora de acercarse... Sí, sí, bueno, sé de eso, pero no, no, nunca, nunca ejercí, yo ejercí más como de productora. Ah, es verdad, siempre fuiste muy productora, sí. Y también trabajé en Radio Continental durante muchos años, produciendo la parte agropecuaria. Claro. Después en América. ¿Con Canepa estabas ahí? Con Alejandro Canepa, claro. Claro, gran persona. Terminamos la hora del campo, eso lo hicimos nosotros. Mirá vos. Nosotros, digo, con quien era usted, Freddy Ojeda, el director... Claro, Freddy era el director de promoción. De Continental, de Continental, y bueno, y nada, fue divino, fue divino, la verdad que sí. Y mi etapa de periodista también fue linda. Fueron todas etapas, muchas, una mucha residencia hubo acá de cambios de historia. ¿Y quiénes te quedaron como amigas? Porque la vez pasada que nos encontramos ahí en Kansas, estabas con Karina. Estaba con Karina Rabolini. ¿Quiénes han sido y quiénes son tus amigas? Hace poco cumpliste años, me parece, vi una foto, estabas rodeada de gente. Sí, sí, bueno, mis amigas, muy amigas, Karina Rabolini, Mariana Arias, Teresa Fías, Adamasso, Lauro Campo, Evelyn Jell, Tere, Calandra. Te digo, nos juntamos... Todas unas diosas tremendas. Tini de Bocur, que vive yo y González Isidro, vive cerca, nos vemos también acá tomando café. Sí, es como un grupo divino, divino, un grupo muy lindo, muy lindo, muy buen grupo. Teresita, te hago esta pregunta que me parece que está buenísima, no porque la haga yo, sino por el cambio de época. ¿Cómo ves ahora el mundo del modelaje? Me interesa mucho tu visión, porque, por ejemplo, ahora con las redes y con eso, viste que antes si no te hacía una entrevista para ti o gente, no existías. Y ahora las entrevistas, si querés, las haces vos a través de tus propias redes y si a los medios grandes les interesa te sacan de ahí. Qué sé yo, no sé, antes vos decías, esperabas, no sé, se separaba Pampita, esperabas a la revista Gente al otro día o al martes o al miércoles. Ahora lo tenés al instante. ¿Cómo ves todo eso? Bueno, tiene la velocidad que amerita este momento para enterarse de las cosas, pero al mismo tiempo es como una distorsión de lo que era una modelo en aquel momento, que nosotros lo que hacíamos, concretamente, era vender la ropa. Bueno, es más, hubo un momento que como no había redes y todos centramos por las revistas, ni siquiera sabía la gente mucho quién era. Yo era la morocha de pelo corto, Evelyn era la rubia de ojos turquesas, la otra era la de las piernas increíbles. Y empezó todo esto a cambiar cuando más de una de estas citas empezaron a salir a la revista, pero cuando decimos más amorosos, más de casarse con, de salir con fulano, y ahí cambió mucho todo. Mirá vos, poneme algún ejemplo ahí, ¿qué es Valeria Massa o antes de eso? Mucho antes, ¿no? No, bueno, Valeria no, Valeria también, ella se casó en ese momento con Alejandro, que Alejandro también era un trabajador, ellos dos hicieron una gran empresa de la marca Valeria, Valeria y Alejandro. No, pero sí, pero me acuerdo que yo, Patricia Fraccione, que estaba con un empresario, por ejemplo, Patricia no era tan famosa como Valeria, pero me estoy tratando de acordar de chicas más grandes que Valeria. Sí, no, me da más la sensación que la camada podría ser, estoy pensando en este minuto, pero, ¿te acuerdas que hay una revista, cara, se empezó Antelo a salir por modelos, por del Antelo, y de esa camada, pero yo ya no estaba al ruido. Claro, o sea que las modelos empezaron a tener un auge propio porque se empezaron a vincular amorosamente o emocionalmente con gente famosa y de plata y empezaron a salir, y yo creo que las revistas vieron ese tema como atractivo. Sí, porque era sacarte de algo, era sacarte de la pasarela, sacarte de la ropa por algo que, bueno, que obviamente siempre llama al actor, que tiene que ver con el corazón, llama mucho la atención y te saca, te saca de algo que ya era muy obvio y vos lo veías donde querías, todo lo que era moda lo veías en las revistas, moda, en cambio ya la revista Gente hizo empezar a poner otra cosa, porque de hecho no tenía moda, tenía más que ver con la actualidad, con los personajes, con la gente, propiamente. Claro, a ver si lo pongo en estos términos, si es así, o sea, antes ibas a ver la ropa de las modelos y después ibas a ver a las modelos, capaz. Totalmente, después supiste cómo se llamaban las modelos, antes no. O sea, te vuelvo a decir, sabían quiénes eran, pero porque se compraban. Yo quiero el ropero entero, el parchero que pasó, Teresa Agarro, y bueno, buenísimo. Casi te diría que ese fue el fuerte nuestro, era vender la ropa, por eso duramos tanto tiempo. Por eso duramos tanto tiempo, porque hacíamos para lo que nos pagaban, que era vender la ropa. Claro. Teresita, el nivel de diseñadores, etcétera, nombraste a Bogani hace un rato, argentinos o que trabajaban acá, ¿qué diferencia tenía con Europa, por ejemplo, en ese momento? Porque había mucho char, mucha onda europea también en la ropa que se hacía en la Argentina. Por supuesto, bueno, no, en ese momento la ropa que se hacía, bueno, Christian Dior, que estaba en Argentina, o Nina Ricci, eran diseños de fuera, pero hechos acá, con las mejores costureras de acá, hechos con los mejores géneros. O sea, los mismos Gino Bogani, Elsa Serrano, Elsa Serrano era una maravilla, era ropa, pero determinación extraordinaria, tenían excelentes costureras, excelentes diseñadores, y ellas mismas hacían su... Gino es una persona que te agarra una paleta de colores y hace cosas que no lo puedo creer, ¿cómo combinó esto? ¿cómo lo armó? Eso fue toda la vida. Y era París, Argentina, en algún momento, tal vez, por suerte, creo que fue nuestro momento, y tal vez un poco antes también, estoy hablando antes de... Este tiene 10 años más que yo, entonces, desde hace como 9, pero bueno, quiero decir, ella venía con una oleada de París también muy linda, en la Argentina. Y todos los diseños, sí, se traían de allá, y ellos mismos, como que le daban el toque argentino. La mujer argentina tiene un poco más de cadera que la mujer francesa, entonces lo hacían más diseñado para una mujer argentina. Claro. Bueno, de hecho, los diseñadores también empezaron a tener su vida profesional de fama, ¿no? O sea, incluso en el día de hoy todavía eso, ¿no? Está con, qué sé yo, con Laurencio Adot, con Benito, con un montón de personajes, ¿no? Bueno, Benito es un gran talento también, bueno, Laurencio Adot también, ¿no? Hay Evangelina Bomparola, la fila cito histórica de toda la vida. Para quienes están ahora también son muy buenos diseñadores, y además tal vez con algo más difícil, porque son totalmente creativos, ya hoy no traes, antes se usaba el color marrón en invierno, y era marrón. En cambio ahora se usa todo, se usa el marrón, el azul, el violeta, o sea, tenés que crear, ahora estás continuamente creando. Antes nos traías de Europa, ¿qué hacían? Usar fucsia, listo, todos salían de fucsia. Era lo que se usaba, estaba de moda. Hoy no viene una moda impuesta de esa manera, no viene más. ¿Y qué pasaba con los veranos? Porque después, que yo recuerdo el verano, medio que lo reinventó Pancho con la casa, las modelos, etcétera. Pero en el verano de la época de ustedes, había que estar en Punta del Este, ¿no? Ahí se movía todo, ¿no? Sí, estaba, acuérdate, Roberto Giordano. Claro. Estaba Pancho Dotto, Ricardo también, que ya empezaban a armar todos los desfiles de Punta del Este. Héctor Vidal Rivas, que armaba Mar del Plaza. Héctor, que sigue siendo Lola, muy amigo de Mirta. Conta Galana, claro, bueno, está siempre detrás de Mirta, todo lo que nunca se pone. Y bueno, y además con todo, arma la semana de las modas en Buenos Aires, y los lleva al interior del país. Pará, un día, yo ahora no hago desfiles esas cosas, pero un día hice uno con él, y con Candan Bers, ¿cómo se llama? No, Paula, la periodista. Dolores, Dolores también. Con Dolo, con Dolo, sí, con Dolo en el Museo de Tigre, Divino. Ah, Divino. Divino, una noche espléndida, y yo no sé cómo me contrataron, no sé cómo, estaba con Dolo, genial, como, nos llevamos bárbaro, y ella es una reina trabajando, y lo hacía Vidal Rivas, ¿viste? Y cuando terminó, me vino y me felicitó, y hace poco también me lo crucé, y me dice, ay, yo siempre me gusta, bueno, le tengo mucha estima a Vidal Rivas, muy amable conmigo siempre. No debe ser muy fácil llevarse mal con vos, te digo. Yo me acuerdo de Pinamar también, todos los veranos, todos los veranos, maravillosos. Qué lindo Pinamar, qué lindo Pinamar. Qué bueno, qué bueno, sí, sí. Bueno, y entonces el verano, Punta del Este, ¿no? O sea, si estabas, suponete, primera fila de Jordano, eras Gardel. Sí, claro, por supuesto, había que estar ahí sentado, obvio. Pará, 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 primera fila eran los re top, porque con que te invitaran ahí o que manotearas una invitación en la cuarta fila ya estaba. Sí, por supuesto, por supuesto. Era estar, ahí era, además, Roberto, que era un genio, ¿qué hacía? Convocaba para que desfilen las hijas, y ya había aparecido la moda de chiqui, de mimo, y bueno, de ropa de chico, ¿no? Entonces, que venían los hijos, por ejemplo, de Valeria Maza. Claro, qué piola, qué piola. En la pasarela y a toda la familia de Valeria, a los chicos, todos estaban en primera fila, porque desfilenaban a la hija y así, con Mariana Arias y Paloma, te quiero decir. Entonces, ¿qué pasaba? Iba, convocaba de esa manera a la primera fila, donde iban los hijos a darlos a los padres. No, muy piola, un marquetinero de primera. Extraordinario, extraordinario. Claro, no tenía ni que invitar a Valeria, ella te llamaba para pedirte las entradas casi. Claro, por supuesto, porque desfilaba la hija. Y aparte, ¿no? En los lugares estratégicos que lo hacía, porque lo tenía de hijo al Conrad, en ese momento, hoy el Enjoy, se moría el Conrad, o sea, estaba con más expectativa por el desfile de Jordano que casi por el casino, por la temporada. Sí, 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 sí. Sí, no, no, fue una época divina, de mucho, mucho trabajo, porque como vos decís, nosotros trabajábamos en invierno acá, y todo lo que era en Buenos Aires, las colecciones. Más la fotografía de las revistas, porque sabíamos en todas las revistas y lo que fuere. Y el verano seguíamos trabajando, por suerte. Claro. ¿Y ganaban plata ahí, si lo podés comparar con la actualidad? No, bueno, ganaron más las camadas manejadas por la agencia. Sí, ellas ganaron más. Porque ahí ya tenían para ti gente, las tenían todos en la mano. Sí, y porque además las llevaban a trabajar afuera. Cosa que nosotros no hicimos, salvo en General y Eurocampo, General Reynal y Eurocampo, y Mariana, pero muy pocas hemos ido a trabajar afuera. Sí, después vinieron chicas que ahora tienen 40 y pico, que empezaron a vivir prácticamente en Europa. No había una morocha, que no me acuerdo cómo se llama, pero que estaba instaladísima en Europa. Y ahora está Mica Argañarás, Inés Rivero, tal vez decís. Sí, digo Inés Rivero, exacto. Inés Rivero, claro, claro. Sí, sí, porque son pocas las que se fueron y que después les fue extraordinariamente bien. Y después sí, ya vino la camada donde todas eran afuera. Y además, como esta cosa de las redes, de la comunicación, ya vos veías afuera alguna argentina que hacía ruido, Valeria Maza, que hizo unas maravillas en Europa. Claro, sí, sí. No, la empresa, como hoy dijiste vos, la empresa que armaron ella y Alejandro, es envidiable, ¿no? Realmente la puso, la belleza de ella y la astucia de Alejandro, la pusieron en la primera etapa del mundo. Y ella es una chica muy bella, muy linda, muy linda, y es una chica muy inteligente. Entonces, para poder lograr todo eso, tenés que tener las dos cosas, porque con la belleza solo casi no llegás mucho a ningún lado. Y eso vale un poco para todos. Teresita, antes valía mucho, valga la redundancia con tu vale y valía, el tema de la estatura. Pero ahora fíjate que una de las mujeres más bellas de la Argentina, y la más festejada, y te diría que casi como que si quisiera podría llegar a ser la sucesora de Suana Jiménez, es Pampita, que no es alta. ¿Cómo ves eso vos? Sí, bueno, porque también al cambiar la moda, la moda cambió tanto, porque antes todo era alta costura. Alta costura amerita unos tapados largos, amerita vestidos largos, amerita toda una cosa de muy pomposa, cada uno de los géneros tenía el forro de adentro, todo era de otro color, que era el estampado, que tenía que ver con el color. Vos tenías que sacarte el tapado en pasarela, mostrarlo. Después cuando cada cambio de la moda, la moda se hizo un poco más sistematizada. Antes eran todas piezas únicas, cada vez era único. Había dos vestidos iguales. Había una marca, como hoy tenés, muy buenas marcas, pero vos entras en el mismo pantalón, de hecho, esta marca europea, por no nombrar argentinas, que es Sara, vos te encontrás en cualquier reunión con alguien que tiene la misma menúcia que vos. Antes había una camisa de ese color, o con ese diseño, digamos, que lo decía, yo te digo, un Gino Bogani, un Dior, una Richie, lo que fuere. Y para eso sí se necesita altura. Para eso sí, en cambio para esta ropa que se usa ahora, y además con la gracia que tiene Pampita. Te iba a hacer esta pregunta de qué ropa se usa ahora, entonces escucho con atención esta parte. Y una ropa mucho más sport, más... Acá se vende más la cara entonces, ¿no? Porque Pampita tiene una cara estupenda, y tiene una actitud, ya empiezan a jugar otras cosas, cómo habla, cómo se expresa, etcétera, ¿no? Sí, ella tiene además una figura estupenda, tiene todo estupendo. O sea, lo que le faltaría, si vos decís, para ser una modelo dentro de costura, es altura. Sí, pero a nadie le importa, si a mí me encanta así, Pampita, tráemela así, que me fascina. Pero por supuesto, claro. Me fascina. Divina. Sí, por supuesto. Y tiene esa cosa de la personalidad, a pesar de que está viviendo un momento ahora muy jodido, pero tiene esa cosa como... El otro día veía, viste que en las redes por ahí te ponen cosas anteriores, viejas, qué sé yo, y estaba Susana cuando se había separado de Rovira Alta, ¿no? Entonces, es tan espontánea, Susana, es tan genial, que viste que decía, bueno, sí, me separé, y sí, en un momento no sé qué me dijo, y le revolí un cenicero, pero como si dijera, me tomé un café, ¿me entiendes? O sea, lo dice otra persona y la matan. Sí, tal cual. No, no, es divina. Susana es divina, pero además Susana es divina. En la tele y en la calle te la cruzás, y yo me la cruzaba muchas veces en reuniones o lo que fuere, y es tan empática, tan cariñosa, es sensacional, es sensacional. Claro. Bueno, pero eso es lo que te quiero decir de Pampita, que tiene como esa actitud, ¿no? De que dice cosas que por ahí la gente se la tolera a ella. Sí, porque tiene una enorme gracia ella, tiene lindo, es linda ella. Entonces, escucharla con ese lindo tono de voz, esa sonrisa, bueno, tiene un carisma. Sí, totalmente. Un carisma lindísimo, lindísimo. Escúchame, ¿qué significaban Dotto y Piñeiro después? Porque se hicieron más famosos Dotto y Piñeiro que las modelos mismas. Bueno, por eso, porque han hecho, como te decía, trabajos interesantísimos en Europa. Ellos armaron buenas relaciones con las agencias europeas, y trabajaron con mucho profesionalismo, y te llevaban con una vida organizada. Vos pensás que llevaban chicas de 17, 18 años, o 19, que había que empezar a armarlas y sostenerlas, porque es muy duro estar fuera de tu casa. No, bueno, muy profesionales los dos. Yo incluso me acuerdo de Pancho, que tenía ahí frente en Arenales, un departamento, y vivían las chicas que venían del interior, o sea, con mucho respeto siempre. Sí, muy, muy, muy profesionales. Han sido muy, muy... Ricardo, bueno, además ha sido un gran amigo nuestro, muy amigo de Mariano. Sí, el día que nos encontramos me contaste vos y Karina que eran, bueno, había fallecido hacía poquito, y me contaron que... Bueno, no sé si no venían del velorio de Ricardo. Yo creo que veníamos de ahí, sí. Veníamos del entierro. Del entierro, ¿ves? Estábamos allá en Pilar, sí, sí. En Pilar, sí. En el memorial. O sea, que él fue muy amigo de ustedes. Muy, muy. De Cari también, de Karina también, muy. Pero muy, también muy generoso. Muy generoso. Muy interesante. Y que hicieron un montón, después se cayó Ricardo, me parece, pero que hizo un montón de dinero, que tenía un campo. Leí un poco la vida a través de estos días o después que falleció. Sí, bueno, después no tuvo un buen final porque, no sé, tal vez la soledad le hizo una bala pasada. No, 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 no estuvo, no le terminó de ir bien en la agencia. También llegó un momento que los mismos modelos empezaron también a manejarse solas y a viajar y ya se desprendían un poco, ¿no? Claro. Pero bueno, son cosas que pasan. Viste que hay épocas que todo funciona. De hecho, hoy, no sé si hay tantas, creo que Lorena Ciccioli, que tiene una linda, una buena agencia. Sí, una agencia. La mamá también, pero no hay tantas agencias. Ya es como directamente mandan sus cartelas. Va directo, va directo. Sí, sí, tal cual. Y va directo a Europa y ya se arreglan de alguna manera solas, ¿no? Querésita, totalmente, totalmente. Te hago la última pregunta, tiene que ver con vos. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Mi vida está en uno de los mejores momentos. Uy, qué lindo escuchar eso. Sí, sí, sí. En un muy buen momento. Estoy, por decidirme ahora de counselor, estudié durante tres años. Ahora me queda hacer un año más de especialización. Ah, qué lindo. Como coach. Lindo. Como counselor. Es diferente al coach. Ah, counselor y coach son diferentes. Ah, ok, ok. Son diferentes. El coach es más, tiene que ver con la parte laboral, organizar, resolver, coachar a alguien para prepararnos para un discurso político. Y nosotros lo que hacemos es un proceso más de ayuda. Nos recibimos de consultor psicológico. O sea, que de alguna manera es una ayuda y de escucha bastante linda. Y, bueno, muy interesante, muy interesante para poder ayudar a la gente que sufre. Qué bueno. Así que estás terminando y vas a dedicarte de ahora en adelante a hacer eso. Sí, estoy con eso. Tengo, bueno, mis dos hijos están viviendo afuera. Mi hija vive en Miami. Ahí tengo dos nietos y viene uno en tercero. Y mi hijo, varón, vive en Barcelona. Así que... Ah, mirá, no te puedo creer que tenés tus hijos afuera y abuela, aparte. Y abuela, sí, ahora dos, Juana y Joaquín. Y, nada, estoy muy feliz. La verdad que estoy en una etapa muy linda. Estoy con una soledad lindísima, una soledad que valoro cada minuto de mi vida. Que es una soledad tan acompañada que no la siento sola. Y, bueno, me ocupo mucho de mi padre, que está espléndidamente bien, con sus 26 años. Pero estoy acá en San Isidro, cerca de la casa, y estoy mucho con él. Así que estoy en una etapa muy linda, muy buena. Qué bueno, Teresita, me encantó saber de vos, conversar con vos. Y, bueno, un placer. Igualmente, gracias, Maco. Siempre es un placer hablar con vos. Gracias, gracias, Teresita. Un beso enorme. Y felicitaciones por todo, y gracias por todo lo que te llevé a épocas. Capaz que no tenías muchas ganas de hablar de eso, pero yo te llevé ahí a conversar. Sí, cómo no, lindísimo, te agradezco. No, mirá, yo sí lo tomo como personal. Yo a veces que cuando entrevisto, hago estas cosas. Y después, qué sé yo, por ejemplo, hace dos años me llamó La Nación para hacer una nota de todas las cosas que yo había hecho en televisión. Y les dije que no. Dije, no, no, yo no hablo del pasado. Bueno, hay veces que no soy un buen ejemplo. Pero lo haces con los demás. Un beso, Teresita. Un beso enorme, gracias. Un beso, chao, chao. Bueno, Teresa o Teresita Garbesi hablando con nosotros. Un encanto de persona y una gran modelo, periodista, ahora counselor. Espectacular hablar con ella.